hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy abordaré una temática muy común pero a la vez muy interesante el estrés y aquí nos ha sentido estresado de vez en cuando pero siempre nos preguntamos qué es el estrés acaso es perjudicial quédate y aquí lo descubrirás partamos que el estrés es un componente normal de nuestra vida es la forma como el cerebro y el cuerpo reacciona ante cualquier demanda como el trabajo la escuela la universidad problemas personales a esto hay que añadirle el momento que estamos viviendo actualmente la pandemia por el COVID-19 ha aumentado el estrés pues el duro aislamiento social por el confinamiento suma que la carga de trabajo también ha aumentado como el teletrabajo la convivencia familiar el apoyo escolar a los hijos sin olvidar que para los jóvenes la pandemia ha supuesto una amenaza en sus proyectos vitales y una alteración en su estilo de vida entonces todas estas circunstancias generan respuestas negativas de estrés y si bien es cierto el ser humano cuenta con los mecanismos para hacerle frente el impacto dependerá de múltiples factores como la personalidad el apoyo social y experiencias previas si nos sometemos a un estrés muy intenso o repetido o sencillamente incontrolable puede tener consecuencias muy importantes para la salud y especialmente para el cerebro cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa de nuestras manos se produce un aumento de una de las hormonas del estrés el cortisol como todo en la vida hormonalmente necesitamos un equilibrio el cortisol ayuda a regular numerosas funciones pero cuando este equilibrio se rompe puede afectar a procesos tan importantes como la neuroplasticidad que entendemos por neuroplasticidad podría definirse como la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias gracias a ellas somos capaces de adaptarnos y aprender nuevas situaciones y ustedes dirán cuál es el problema pues el estrés actúa reduciendo la neuroplasticidad y por lo tanto afecta a cómo nos enfrentamos a los problemas que vivimos a diario por otra parte cuando nos estresamos nuestro cerebro actúa de la misma manera como si tuviéramos una infección es decir movilizando a las células que combate la infección aunque ésta no exista esto recibe el nombre de inflamación y también puede ocurrirle a nuestro cerebro aunque el estrés puede producir problemas cardíacos inmunológicos o digestivos sin duda alguna nuestro cerebro suele llevar la peor parte ya que los cambios suelen ocasionar estrés postraumático ansiedad y sobre todo depresión el estrés postraumático es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante terrorífico o peligroso la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza pérdida de interés sentimientos de culpa o falta de autoestima trastornos del sueño o del apetito sensación de cansancio y falta de concentración la ansiedad es un estado de angustia que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleva la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado por un momento pensemos cómo nos sentimos cuando tenemos una infección estamos cansados sin energía sin ganas de hacer nada te recuerda alguno de estos síntomas a la depresión pues si el estrés puede causar depresión siendo un síntoma muy común en las personas y bueno yo sé que este panorama no parece nada alentador pero no hay que caer en la desesperanza existen estrategias que ayudan a reducir las consecuencias del estrés como por ejemplo el ejercicio físico una alimentación equilibrada el apoyo social y la meditación estas estrategias te ayudarán a reducir los efectos del estrés y sobre todo a cuidar de tu salud y de tu cerebro hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y nos vemos en otra próxima ocasión chau chau